Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Es que él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y nada es más daño No, ya no No te hagas Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Te enseñaste lo inhumano y lo feliz que puede ser Te fingiste exactamente morado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte Que después iré al lugar, quería pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que no tenía y se fue Ya una Ya te olvidé Ya una Ya te olvidé Yo estaba solo Vivía muy triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé olvidándolo Yo estaba solo Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos tus sueños estaban tan lejos de ti Y con tu cariño Y con tu cariño empecé a olvidar Se olvidar, se olvidar, se olvidar mi dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Hoy soy muy feliz Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos tus sueños estaban tan lejos de ti Y con tu cariño empecé a olvidar, ya olvidar, ya olvidar El dolor Con tu amor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristeza No siento tristeza Ni dolor Mi dolor Hoy soy muy feliz Pero con tu amor Se fueron mis penas, se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza ni dolor Hoy soy muy feliz, hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Por favor A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre le esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando sus maneras de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonriente Muy felices, muy felices me doy yo Una soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo sus días siempre decir así Tan solo mi loco soñador no más Mi sueño nunca se volvió Mi sueño nunca se volvió realidad Siempre les pede Siempre les pede Pero nunca pude Encontrar ese amor Siempre les pede Siempre les pede Siempre les pede Y en todas partes me pede El amor nunca se volvió 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 Aún me preguntan mis amigos Y es muy triste responder Y el amor nunca se volvió Y el amor nunca se volvió Tan solo fui un loco soñador y nada más Y el amor nunca se volvió Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Y el amor nunca se volvió Nadie nació para mí Y el amor nunca se volvió Quiero dar las gracias a las personas que hicieron posible que yo viniera a este bello lugar. El lugar de los sueños, el lugar de las campeonas y los campeones. Muchísimas gracias a la señora Mirta, muchísimas gracias por traerme. Canto de tristeza, porque lo nuestro terminó. Te va, ya nunca volverás, te olvidarás de mí. Y hoy muy triste me quedo solo sin ti. Aunque sea muy feliz, deseo mi amor, que nunca llore, que nunca sufras. Ten en el corazón. Escucha esta canción que se repartir. Mi amor. Que prometa mi canción, he venido a pedirte perdón. Que nunca llores, que nunca sufras así. Chica. Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te superar. Tú eres muy buena, ese es cariño. Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor aquí la da. No te descojo tu olvida. No te descojo olvido y que se daña nunca tendré más tu amor. Ya, ya. No te descojo tu amor aquí la del corazón. Ya. 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 Mi amor. Yo. Y. Sé que cuando te vas a volver, yo quiero por último decirte amor, que no te seguiré amando a vos. Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, he venido a pedir que te perdones por favor por amor. Mi amor, mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti, mi amor. He venido a pedir que te perdones por favor por amor. Mi amor, mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Y la veo muy feliz, aunque a veces pienso que todavía me quiere. Yo no sé si mañana la veré en mis brazos. Solo sé que fue en marzo cuando la conocí. Mi amor, mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú que sé, que tú estás convencida Sé que tú no puedes, y aunque intentes olvidarte Sabes tú que sé, que tú estás convencida Sé que tú estás convencida Es que voy por la calle de la mano Platicando y platicando con mi amor Voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya, ya, me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto que estoy en Cali, que me tiene que esperar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni por qué hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre Es que no vuelves a sonreír que va Gracias, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre, y es por eso que no me queda muy bien Si así tú me quieres, y es por eso que no me queda muy bien Y nada que hay, es sabor para amar Si así tú me quieres, y es por eso que no me queda muy bien Cuando tú estás conmigo Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño amor O es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Convecí este amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada Nada es como Para ti Lessido de felicidad Número de homens Lo que ele no me queda Nadie Namaste O Quero Quero Sin Porque Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Y aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Y cuando mires pa' el cielo Por cada estrella que aparezca, amores Abrázame que el tiempo hielo Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo, digo Yo quiero agradecer, mi amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra Pero a mí me tocó sufrir cuando me creí En la noche que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se refiere Abrázame que el tiempo pasa y ese no se refiere Abrázame que el fuerte amor Abrázame que el tiempo pasa y ese no se refiere Abrázame que el tiempo pasa y ese no se refiere Abrázame que el tiempo pasa y ese no se refiere Abrázame que el tiempo pasa y ese no se refiere Pero sobre todo abrazame que el tiempo pasa y ese no se refiere Abrázame que el tiempo pasa y ese no se refiere Abrázame que el tiempo pasa y ese no se refiere Donde estés, consciente Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo hace muy bien Tú ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te voy a amar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo ese grande amor Solamente con mi vida De mi vida De la voz De la voz De la voz Te lo pido por favor Hayatá Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Todo lo hace muy bien tú Ser muy buen es tu virtud Como te voy a hablar Nada lo que haces por mí Y todo lo que dice el sol Todo es el gran amor Solamente con mi vida Tú tienes mi vida Pues te, yo te lo, yo te lo doy Pero no me dejes No me dejes A mí tú la mente no Quieres ver Pero no me dejes A mí no me dejes Yo te lo pido Yo te lo pido No me dejes No me dejes No me dejes Yo te lo, 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 yo te lo Yo quiero ser tu amigo, yo sé bien que eres muy joven, para hablarte de mi amor, tienes 17 años y yo soy mayor que tú, si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de amor. Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de amor. Ya no te voy a hablar de amor, yo solo quiero ser tu amigo, ya no te voy a hablar de amor, yo solo quiero ser tu amigo, para mí tú eres muy joven, no debo hablarte de amor, para el amor no hay edad, es que no, no. Esto que siento es amor, a tus 17 años, a tus 17 años, creen que aman día de veras, creen que aman día de veras, Pero solo son ilusiones, ilusiones pasajeras, para mí tú eres muy joven, muy joven, pues yo soy, soy mayor que tú, si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de amor. Ya no te voy a hablar de amor, 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 yo solo quiero ser tu amigo. Para mí tú eres muy joven, para mí tú eres muy joven, debo hablarte de amor, para el amor no hay edades, esto que siento es amor. Y aún así es muy joven, que no, no te voy a hablar de amor, ya 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 no te voy a hablar, ya no te voy a hablar de amor, 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 ya no te voy a hablar Pero sé que se tempran Yo quisiera que jamás No me olvides de no ver Pero qué necesidad Para que trato problema No como la libertad Es el tema de ir De amar, de ser de amar De andar así sin veras Pero qué necesidad Para que trato problema No como la libertad Es el tema de ir De amar, de ser de amar De andar así sin veras Pero mientras llega el día Me imagino de que es mía Y mandamos cada vez Y aprovecho el tiempo y vida Su amor escondida Encontentamos ya que ven Pero qué necesidad Para que trato problema No como la libertad Es el tema de ir De amar, de ser de hablar De andar así sin veras Pero qué necesidad Para que trato problema Mientras yo le quiero ver Me bizcanar, bailar, reír, soñar Sentir, volar Y no la esperan Y no la esperan Siempre que su papá No a fin más le pedirán De que me deje de querer De querer Noche a noche rezará Día a día le dirán Que eso que hacía no está bien Pero qué necesidad Para que trato problema No hay como la libertad De ser de estar Reír, de amar, de ser de hablar Cantar así sin veras Pero qué necesidad Para que trato problema Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir volar Mi giờ de killing Es no la esperan Desde nuestro madre Y no 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 Y no 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 Y no la esperan Ah, ah, ah Qué necesidad Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Tú Ah, ah Pero me Badia De toughest No hay como la loving ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! Y quizás falta que el mar que me lleve para allá La tristeza de una vez ¡Y una vez! Daño yo no le hago al verde con la pánico de miel Más que un daño le hago un piel ¡Sí! Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser de tarde y de amar Que se te habla de andar así sin veras ¡Oh! Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír Soñar, sentir, volar Ellos esperan, ellos esperan Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser de tarde y de amar Que se te habla de andar así sin veras Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír Soñar, sentir, volar ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Como hiciste tú para olvidarme Ayúdame a mirar en mi mente Siempre estás, siempre tú, 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 tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé ¿Cómo encontrarla? Y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo sé ¿Cómo te olvido? Tú estás siempre en mi mente Cuando hiciste tú para olvidarme Ayúdame a mirar en mi mente Ayúdame a mirar en mi mente Siempre estás, siempre tú, 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 tú Siempre en mi mente Ayúdame a mirar en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, 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 nada La solución No sé ¿Cómo encontrarla? Y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Vida mía Vida mía Ah, 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 ah ¡Oh, oh, oh, oh! Yo ya no me siento solo, ya tengo una amiga, ya soy muy feliz Es una linda guitarra, la que me aconseja lo que hay que decir Sí, todas estas cosas bellas que yo te canto no salen de mí Salen de mi guitarra porque ella bien sabe lo que traigo aquí Tengo mi guitarra que me acompaña a donde quiera Para darle serenata a la chica que más me quiera Ya no me siento solo, tan poco triste como hace poco Mi guitarra me ha dado la alegría, me ha dado todo Y ahora llevo por siempre conmigo mi linda guitarra Yo ya no estoy solo, ella me acompaña Y ahora llevo por siempre conmigo mi linda guitarra Yo ya no estoy solo, ella me acompaña Hay veces que te recuerdo Tomo mi guitarra y empiezo a cantar Así es como hago canciones que luego te canto y te hacen llorar Sí, pero ahora te aseguro que esta que hoy canto no es para ti Es para mi guitarra porque ella bien sabe lo que traigo aquí Tengo mi guitarra que me acompaña a donde quiera Para darle serenata a donde quiera Para darle serenata a la chica que más me quiera Ya no me siento solo, tan poco triste como hace poco Mi guitarra me ha dado la alegría, me ha dado todo Y ahora llevo por siempre conmigo mi linda guitarra Yo ya no estoy solo, ella me acompaña Y ahora llevo por siempre conmigo mi linda guitarra Yo ya no estoy solo, ella me acompaña Mi guitarra, mi guitarra, mi guitarra Yo ya no estoy solo, ella me acompaña Fui en la noche y no saldré a tu mar Y si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va dejando de dar perdida Fui en la noche y no saldré a tu mar Y si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va dejando de dar perdida Fui en la noche y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Ya no quiero pedirte que te quiero decir más Fui en la noche y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Ya no saldré a tu mar Ya no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar Fui en la noche y no saldré a tu mar en juego, yo no sé si tú me amas en serio, más te advierto que yo no juego, porque en el amor nunca hay que jugar, sino aprender a saber amar, porque es tan divino, tan humano y bello que se da con el alma, y pasión, y pasión, también es tormento, muchos sufrimientos pero es amor, uno, dos y tres, si me das solo un beso, me van corriendo yo no sé por qué uno, dos y tres, si me das otro beso, me tapen este amor en juego yo no sé si tú me amas en serio, más te advierto que yo no juego uno, dos y tres, si me das solo un beso, me vas corriendo yo no sé por qué uno, dos y tres, si me das otro beso, me da pena este amor en juego yo no sé si tú me amas en serio, más te advierto que yo no juego uno, dos y tres, si me das solo un beso, me vas corriendo yo no sé por qué uno, dos y tres, si me das, si me das solo un beso, me da pena este amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Querida, no me ha sanado ni en tu herida Te extraño yo todo el día Mira mi soledad Mira mi soledad Ale Otra gente poderosa Querida, piensa en mí Siempre piensa en mí Date cuenta de que el tiempo es sueño Y lo he pasado yo sin ti Y lo he pasado así sin ti Querida, hazlo por quien más Yo quiero ver tu luz de toda mi casa Oh, mira Ven a mí, te estoy despierto Ven a mí, te estoy despierto En esta soledad de amor En esta soledad de amor Como eres tu tierra Por lo que quieras, tú más crees, las compasiones y tu querés. Y la risco de la, y la risco de la, lleno de ciegas. Y la risco de la, y la risco de la, y la risco de la, lleno de ciegas. Y la risco de la, 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 lleno de ciegas. Y la risco de la, y la risco de la, lleno de ciegas. Y la risco de la, y la risco de la, lleno de ciegas. 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 Y la risco de la, 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 lleno de ciegas. Y la risco de la, 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 lleno de ciegas. Y la risco de la, 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 lleno de ciegas. Y la risco de la, 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 y la risco ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y hoy recordamos cosas serias que me pueden suceder Ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casa Y hoy yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar a mí No tengo dinero que nada te da, lo mismo que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, que puedo querer, pero si no puedes, que puedo querer No tengo dinero que nada te da, lo mismo que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, que puedo querer, pero si no puedes, que puedo querer No tengo dinero que nada te da, lo mismo que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, que puedo querer, pero si no puedes, que puedo querer Ahora que te encuentras tan lejos de ti Comprendo lo mucho que te quiero Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme dónde estarás Me he quedado solo, sentí un beso Estoy solo triste, abandonado Pírate de todo lo que tengo Y me afecta a los ojos, hoy yo mando Le he pedido al cielo que déjese a mí ¡Eso! ¡Vamos para allá! Ahora que te encuentras tan lejos de ti Comprendo lo mucho que te quiero Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme dónde estarás Me he quedado solo, sentí un beso Estoy solo triste, abandonado Y me afecta a los ojos, estoy llorando Y me afecta a los ojos, estoy llorando De preguntarme al cielo que déjese a mí No sé por qué, pero siento que pronto un día Llegará un amor a mi vida Lo sé bien Y amaré Como tantas veces he soñado Y ese sueño será realizado Lo sé bien Será mañana, pasado mañana Que tú despertaste Será cualquier día Y cualquier instante Tendrán a tocarte Las fuerzas de mi corazón Yo olvidaré Yo olvidaré Que sufrí Que viví En la ayer En la soledad No se ha dado cuenta Que me gusta Que le amo Que cuando pasa Le estoy mirando Que tanto despierto Le estoy soñando Que de mi vida Ya se ha alineado Que mis pensamientos Me hayas entretado De una chica Yo estoy enamorado Pero nunca He hablado Por temor Tengo miedo Que ella me rechace O que diga Que ella tiene Otro amor No se ha dado cuenta Que le gusta No se ha dado cuenta Que le amo Que cuando pasa Le estoy mirando Que tanto despierto Le estoy soñando Que de mi vida Ya se ha alineado Que mis pensamientos Que ya se ha enfrentado No tengo dinero Que nada queda Lo único que tengo Esa es la forma Que si tú me quieres Te puedo pedir Pero si no puedes Mejor lo quise No tengo dinero Que nada queda Lo único que tengo Esa es la forma Que si tú me quieres Te puedo pedir Pero si no puedes Mejor lo quise No tengo dinero Que nada queda Lo único que tengo Esa es la forma Si tú me quieres Te puedo pedir Pero si no puedes Mejor lo quise Te puedo pedir 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 Aureo Jungle 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 Gracias por ver el video. AudioJungle AudioJungle AudioJungle